El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la salida de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, del penal de Santa Marta Catitla, no significa que quede en libertad, pues aún sigue en su proceso judicial. López Obrador añadió que el caso de Rosario Robles queda bajo lo que determinen los jueces. Sin embargo, también lamentó que el Poder Judicial tarde en imponer las sentencias, cosa que propicia que las y los imputados esperen mucho tiempo para la resolución de sus casos. Ante tal situación, el mandatario agregó que pretende comisionar a Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el trabajo de atender los casos de detenidos que han esperado mucho tiempo para que se les dicte su sentencia. ¡Gracias!